Para el experto en temas de seguridad social, Manuel Ruiz, la crisis sociopolítica hará que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social cierre el año 2018 con cifras de un 5% más de informalidad laboral, motivada principalmente por el impulso negativo que está presentando la economía. Ese año se viene calculando que el sector informal es del 70% con relación a la PEA y un 30% con trabajos formales. El Seguro Social tenía el 26% de trabajadores formales, de manera que con la crisis de abril a julio, posiblemente ese 70% va a llegar a un 75% por las personas que se han desafiliado, que son aproximadamente 103.000 asegurados, y también las nuevas personas que se están incorporando al mercado laboral no encuentran empleo, por lo tanto pasan al sector informal. Las finanzas del INSS vienen agudizándose desde el cierre del año 2017, cuando el déficit se acentuó en 2.371.8 millones de Córdobas. El inicio del 2018 no ha sido nada bueno para esta institución, por lo que el gobierno barajó las cartas vía presupuesto e inyectará 4.937 millones de Córdobas como una medida de respiro por el daño a la crisis sociopolítica. El Estado está en deberle al INSS 500 millones de dólares que se iban a pagar a 50 años. Nosotros siempre hemos dicho que era bueno que la pagara a menor tiempo, de tal manera que esa noticia, si fuese verdad, que yo no la conozco, sería para los pensionados y para la seguridad social un oasis, un refresco jurídico, un refresco financiero. De tal manera esperamos que esa noticia sea buena, porque 4.000 millones de Córdobas es una inyección muy fuerte al seguro social que indudablemente crearía confianza a los asegurados facultativos y crearía confianza a nosotros, los jubilados. Desde hace más de 20 años, el Estado de Nicaragua arrastra una deuda histórica que no permite que las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social tengan un respiro. Actualmente el país se ubica en el tercer peldaño, donde la informalidad laboral crece cada año, teniendo proyecciones para el cierre del 2018 de un 75% de su actividad económica, sin pagar impuestos municipales, seguro social e impuestos sobre la renta. Jimmy Romero, Voz TV. Gracias. 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 Gracias.